Señor Cantinero Señor Cantinero Sirve dos cervezas Quiero emborracharme Por mi mala suerte Quiero emborracharme Por mi mala vida Señor Cantinero Sirve dos cervezas Señor Cantinero Sirve dos cervezas Quiero emborracharme Por mi mala vida Quiero emborracharme Por mi mala suerte Quiero emborracharme Por mi mala suerte Quiero seguir tomando Por mi mala vida Vamos Winseslaw Santiago No sufras No llores por esa ingrata Mi asomora precisa Para retirarme Mi asomora precisa Para retirarme Esos lindos brazos Quiero refugiarme Esos lindos brazos Quiero entregarme Mi asomora precisa Mi asomora precisa Para retirarme Esos lindos brazos Quiero refugiarme Quiero refugiarme Quiero refugiarme Esos lindos brazos Quiero entregarme Yo sufriré Yo sufriré Y yo lloraré Por mi mala suerte Yo cantaré Y yo bailaré Para olvidarte Yo sufriré Y yo lloraré Por mi mala suerte Yo cantaré Y yo bailaré Para olvidarte Para olvidarte Góciate corazón Eso Dale Baila duro mamita Esa cinturita Cariñito Eso es Eso es Eso es S concentration A Bailey A dor A mutta A A A A A A B A A A A A A A A A